¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Cada vez que uno termina de leer un libro que es genial, no tarda mucho en pensar en cómo se vería la adaptación cinematográfica del mismo. Y en varias ocasiones, al salir la adaptación cinematográfica son excelentes, incluso algunos superan a la versión literaria, pero en otras ocasiones preferimos que jamás hubiesen existido. Como es el caso de Hermosas Criaturas. Es la primera y única adaptación cinematográfica basada en la saga Dieciséis Lunas, que consta de cinco libros. Por ende, iban a ser cinco películas, pero debido al fracaso de esta primera, solo se quedó en una sola película. El mayor fallo de esta película se debe a su orden cronológico diferente al del libro. O sea que cuenta cosas del final del libro al principio de la película, y mucho más spoilers del final del libro a la mitad de la película, y así sucesivamente. La segunda adaptación para El Olvido es la película de Cazadores de Sombras. En esta viene con muchas similitudes entre el libro y la película, excepto al final, donde introducen cosas del segundo libro. Terribles spoilers para los que vienen siguiendo la saga de libros al ver la película. Pero su mayor error recae más en el casting de los personajes, que difieren muchísimo con los descriptos en el libro, haciéndose que uno se distraiga muchísimo, y no termine tomando en serio esta adaptación. Cinco. Esta siguiente película generó muchísimos fans de personas que no leyeron los libros, así que es un punto a favor enorme. Pero para los que leyeron la obra literaria de Aragón, se pudieron percatar rápidamente que entre el libro y su adaptación cinematográfica, hay un abismo gigante de similitud. Muchos orígenes cambiados, muchas cosas omitidas, que termina teniendo de Aragón solo el nombre, y también que tiene dragones. Todo lo demás es completamente distinto. Y bueno, ¿qué decir de Vampire Academy? Que al querer sumarse a la ola de hacer películas de vampiros porque estaba de moda, le quisieron dar a esta saga de libros una adaptación cinematográfica con unos tintes humorísticos. Algo que le pierde toda la esencia de las obras literarias, que al igual que Aragón, de su obra literaria y de la película, la única similitud es el nombre, y los nombres de los personajes. Estos últimos, muy mal adaptados, por cierto. Otra saga de películas que despertó el fanatismo de aquellas personas que no leyeron los libros, pero vieron las películas y les encantó, estoy hablando de la saga de Percy Jackson. Y para las personas que leyeron las obras literarias, esto se divide en dos opiniones. A muchísimos les encantó las películas, y a otra mitad le pareció pésimo. Los dos primeros libros de Percy Jackson fueron adaptados cinematográficamente y acertando perfectamente los casting de los personajes. Pero omitieron detalles cruciales de los libros, y personajes de los libros que jamás aparecieron en las películas. Pero de la falta de personajes, ahora vamos a una saga de películas con excesivo agregado cinematográfico. Me refiero a las tres películas del Hobbit. Ya que el libro del Hobbit es un solo libro y de unas 300 páginas más o menos, de la cual se hicieron tres películas de casi tres horas de duración. Se inventaron muchos más personajes, nuevas tramas y demás cosas que jamás aparecieron en los libros. Solo para extender la saga a tres películas y recaudar aún mucho más dinero. Faltándole el respeto por demás a la saga original. ¡Oh no! Ahora vamos con la pionera en dividir su último libro de su saga en dos películas, alargando innecesariamente e introduciendo tramas que terminan alejándose muchísimo de la obra literaria. Y me refiero a Crepúsculo, Amanecer, que es un libro que hicieron dos películas totalmente diferente a lo que es el libro. Ya que tuvieron que agregar muchas cosas para poder hacer dos películas y ganar aún mucho más dinero porque el auge de los vampiros en ese momento estaba en su punto máximo. Y como no creo que haya peor adaptación que Crepúsculo, doy por cerrado este video. Y espero con muchas ganas que las adaptaciones cinematográficas dejen de decepcionarnos un poquito. Cabe aclarar que está bueno pensar que las historias de los libros y de las películas son algo totalmente distinto. Algo así como un universo alternativo. Así uno puede ver tranquilamente sin estar comparando unos con otros. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó dale like o compartir o no sé, lo que vos quieras. También te dejo en mis redes sociales abajo en la descripción del video para que le eches un vistazo. Seguro te van a interesar. Muchas gracias por ver el video hasta acá y nos vemos en un próximo video, gente. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!